La policía desarticuló la banda delincuencial que quemó el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y el Ceresi, en la cual el líder de estos hechos vandálicos sería el concejal de la Guardia, Fernando Subirana. Recordemos que hasta la fecha hay tres personas aprendidas y una persona con sentencia por estos hechos. Prácticamente se convierte en el líder de esta organización criminal que estuvo dedicada a destruir el patrimonio del Estado. Fernando Subirana Coimbra fue plenamente identificado a través de pericias del ITCUP y con él Gabriel Justiniana Castro, quien también fue condenado declarándose culpable. Ricardo Rada Ceballos, este ciudadano fue avispado en la localidad de San Ignacio, pretendiendo ingresar a territorio brasilero, está siendo buscado por la policía. Marcelo Subirana Coimbra, hace escasos minutos se presentó ante la Fiscalía y fue inmediatamente aprendido por los agentes de la Unidad Anticorrupción, o más bien contra el crimen organizado. Julio César Saucedo Algarañás, alias Julico, es un sujeto que tiene gravita importancia su participación, es quien enciende fuego a la corte, es quien enciende fuego a impuestos internos y es quien golpea las puertas de Entel. Una participación activa porque lo vemos totalmente camuflado, inicialmente con una polera negra, posteriormente con el dorso desnudo, se observa un tatuaje en la parte trasera, la espalda, a un lado de la misma. Y durante esta jornada, Marcelo Subirana y Jorge Escalante, acusados de participar en la quema del Tribunal Electoral Departamental y el Ceresi, se presentaron ante la Fiscalía. Realmente como cualquier ciudadano. ¿Dónde estuviste todo este tiempo estos días? En mi casa, usted decía Marcelo, lo que tenía que hacer es vender la bolsa. Cabe resaltar que durante esta jornada, estas personas serán puestas ante un juez cautelar. En este sentido, la juez tengo entendido que en el transcurso del día va a señalar a la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la cual vamos a estar presentes y vamos a hacer uso de su defensa. ¡Gracias!